Empezamos, bus, venga. Es la primera vez que INCA realiza una formación online para voluntarios y voluntarias y empezamos en diciembre con la UNIR y desarrollamos distintas acciones formativas dentro de lo que es la formación de liderazgo y participación. No solo se le da contenido sobre motivación o sobre cómo hablar en público, sino que se va más allá y se trabaja también aspecto más relacionado con el sistema político y la participación, aspecto relacionado con las redes sociales y los peligros que esconden detrás de las redes sociales. Se está hablando de cómo planificar proyectos y cómo evaluar todas nuestras ideas, de cómo concretar las ideas que ellos y ellas puedan tener. Nos han aportado muchos conceptos que no sabíamos. Con lo de la política había parte que sabíamos y parte que no. Al principio costó entrar en la dinámica porque es una formación online, no estaban acostumbrados, pero ahora no solo ya están mucho más cómodos con la metodología, sino también están mucho más participativos, están mucho más motivados. La INCATE ofrece muchas posibilidades de conocer a otras personas o a diferentes ideologías y pensamientos y así abrirte al mundo en general. Somos muy contentos con la colaboración, con la UNIR, con los docentes voluntarios y voluntarias, porque siempre han estado muy disponibles desde el principio en colaborar, en adaptar los contenidos a las necesidades reales de los participantes. La verdad es que ha sido muy gratificante personalmente y he aprendido un montón de cosas que me han ayudado en tanto el día a día y en mis estudios y en general me ha fortalecido bastante. Yo creo que nos ha ayudado tanto personal como laboralmente. Es un formato que está muy bien, que no cansa, es una vez al mes, entonces se puede hacerlo con calma, adaptando todo bien los contenidos según los perfiles de los participantes, sus necesidades. Yo creo que sí que puede ser un proyecto con futuro. Gracias. 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 Gracias.